Música Hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal En el día de hoy vengo con un nuevo tag Ya sabéis que os prometí que iba a hacer alguna cosilla especial Para variar un poquito Y bueno también tenía pendiente volver a retomar un poco el tema de Eurovisión Que ya hace unos cuantos vídeos que no hablo de este gran concurso musical Del que sabéis que yo soy ultra fan Por lo tanto he decidido hacer el tag que ya habéis podido ver en el título El 20 Songs Tag versión Eurovisión Ya hice el normal junto a mi amigo Ander Desde aquí le mando un saludo Y bueno tuvimos la idea entre los dos de hacerlo de Eurovisión o normal Al final nos decidimos por el normal Así que hoy voy a hacer el de Eurovisión Tengo que decir que he añadido al final una categoría Entonces era 21 Songs Tag Porque había una categoría que me gustaba mucho Pero no estaba la contraria Entonces bueno descubriréis cuál es Nada más vamos a comenzar con este tag Y espero que os guste Y os dejaré en la cajita de descripción Aparte de las redes sociales como siempre El link a todas las actuaciones de las canciones que hablo Porque aquí pondré un trocito Pero así podéis verlas enteras si os apetece ¡Nada más! ¡Comenzamos! La primera categoría es Canción favorita del festival Y bueno hay muchísimas canciones que podría meter en esta categoría Pero finalmente me he decidido por Suecia 2006 Carola Invincible Soy un petardo La recuerdo con gran cariño Y esta es mi canción favorita Canción que odio Bueno pues hay muchas canciones de Eurovisión Que también odio Son muchos años Y bueno hay muchas donde elegir Pero bueno he estado dudando Y en el último momento pues me voy a quedar con Montenegro 2012 Rambo Amadeus Con ese Euro-Neuro Que no me gusta Nada de nada Euro-Neuro I don't like snobism Nacionalism Buritanism I'm different organism La tercera categoría es Canción que te pone triste Y en esta ocasión me he quedado con Portugal 2003 Béjame soñar De Rita Guerra Aparte de que bueno es una canción No es una canción Es una canción lenta y tal No es la canción en sí lo que me pone triste Y además me encanta Sino la historia que tiene detrás Ese conocer Que su hermano había fallecido Ella no lo sabía No sé a mí esa historia siempre me ha puesto muy triste Y esta canción siempre me recuerda a eso Entonces siempre que la escucho me pongo triste Aunque me encanta Canción que te ponga feliz Y bueno en esta categoría Entre muchas que podía elegir He escogido Grecia 2004 Sakis Rubas Y su Shake It Que te hace moverte Te hace bailar Y te saca una sonrisa En un día triste La siguiente categoría es Canción que te recuerde a alguien Y bueno en el mundo Eurovisión Yo tengo un gran y fiel compañero Que se llama Juan Calandria Y como no Si me escucháis en nuestros podcast de radio Siempre hago la broma Pero es verdad que siempre que escucho esta canción Me recuerda muchísimo a él Es Israel 2005 Sirimaemon Y voy a leer el título aquí Porque es que como que yo de memoria en israelí Pues no Es Haseket Shemisar Y bueno Siempre recordaremos ese vestidazo que llevaba Siri Y bueno Desde aquí Juan Un gran saludo Que sé que además ves todos mis vídeos Esta canción siempre será tuya La canción que me recuerda a un momento específico Es Saleila de Mandinga de Rumanía 2012 Y a qué momento me recuerda Pues un momento en las fiestas de mi pueblo En la que de repente la ponen en la disco móvil Y yo flipé De que en la disco móvil de mi pueblo Estuvieran poniendo una canción de Eurovisión Lo di todo Y siempre que la escucho Me recuerdo en esa plaza dándolo todo Y la gente diciendo Pero esta canción ¿Cuál es? Y por qué este señor se está volviendo crazy Una canción que me sé de memoria Aquí iba a jugar al español Porque por mucho que me sepa muchas canciones en inglés Pues igual nada perfeccione al dedillo Pues no Entonces he cogido España 2015 Amanecer y Edurne ¿Cómo no? Me las he de cabo a rabo En canción que te haga bailar hay muchísimas Porque en Eurovisión ya ves tú Pero una que siempre me hace mover las caderas Es Siruso con su Kele Kele Que representó a Armenia en 2008 ¿Qué decir? Es un temazo de la vida La canción que te haga dormir Aquí hay varias que he estado barajando Pero al final he decidido quedarme con Finlandia 2011 Paradise Oscar Con su Da da dam Da da dam Da da dam Da 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 Canción que te gusta en secreto Bueno Quien me conozca sabe que yo no me avergüenzo de nada Entonces no hay ninguna canción que me guste en secreto Entonces pues tengo que elegir una Y voy a elegir una canción Que a casi nadie le gusta Le parece muy choni Pero que a mí me encanta Pero vamos Que estoy orgulloso de que me encante Y todo el mundo lo sabe Así que de eso de en secreto Nada Es Elena Risperska con Nina Daina Que representó a Macedonia en 2006 Aquí es el temazo Y La mejor posición de Macedonia En Eurovisión Penita Ya que estamos hablando de Macedonia Que no está este año Así que Disfrutar de este temazo Una canción con la que me siento identificado Es Never Give Up On You De Lucy Jones De Reino Unido 2017 Este mismo año Y me siento identificado por la letra Porque es un Yo me considero una persona Que estoy al lado de las personas que quiero En sus momentos difíciles Y por eso esta canción Pues me siento muy yo Así que además es un temazo Y tenía que estar aquí Así que Aquí la tenemos Una canción Que antes me encantaba Y que ahora aborrezco Es Amamanda 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 Bueno Treble Países Bajos 2006 Esa canción que se inventaron el idioma Como ya lo hicieron Bélgica 2003 Y yo recuerdo que me encantaba Y ahora No es que la odie La puedo escuchar Pero ya es como En serio Canción de tu disco favorito Que en esta ocasión Se reformula A canción de tu año favorito Mi año favorito Es 2012 Y bueno Mi canción favorita Favorita Está en otra categoría Entonces No la voy a repetir Entonces voy a poner Mi segunda canción favorita Que es La La Love Que representó A Chipre Y Viadamo Temazo bailable Y petardo Que vais a escuchar ahora Yo en público Mejor que no cante Porque Se pondría a llover Bueno Aunque en algunos sitios Es bastante necesario Vale Pero bueno Si supiera cantar Me encantaría Sobre todo también Por hacer la misma Puesta en escena Y fliparme un poco You are the only one De Sergei Lazarev De Rusia 2016 Me encantaría Hacer ese numerazo Canción que nadie espera Que te guste No es que Esta canción Nadie espere Que me guste Pero bueno Como no es muy De mi estilo En general Pues puede sorprender Un poco Porque claro Yo que doy Todas mis opiniones En redes y en tal Pues ahora Sorprenderse de una canción De Eurovisión Que me encante Pues es difícil Así que he elegido La canción De Cristos Mjordos Sanagelos Saga Pisa Espero haberlo dicho bien De Chipre 2011 Que me parece preciosa Canción que te recuerde A tu infancia Bueno Esta anécdota La he contado ya En mis podcast de radio Pero como aquí No sé si los habéis escuchado O no Diré que es Hombres De Eva Santamaría De Eurovisión 1993 Por España ¿Cuál es la historia? Bueno Pues yo tengo una cinta Grabada por mi tía De cuando tenía Pues cuatro años Saltando en las camas Elásticas Y sonaba una canción Y a mí esa canción Me encantaba Y no sabía el nombre Y yo la buscaba Y decía Pero claro ¿Cómo la encuentro? Y de repente Yo Pues mis memorias De Eurovisión No estaban Entonces de repente Me compré un recopilatorio De todas las canciones De España en Eurovisión La vi La escuché Y dije Pues si fue Eurovisión ¿Cómo no me iba a gustar ya Esta canción? Así que bueno Esa es mi anécdota Y siempre que la escucho Me acuerdo a ese momento Saltando las camas elásticas Que quiera o no Ese vídeo Lo ponen muchas veces En mi casa La canción que quieres que suene en tu boda Bueno pues aquí es En la categoría En la que he puesto Mi canción favorita De 2012 Entonces bueno Pues no iba a repetir Es Quédate conmigo De Pastora Soler Y bueno Es que la letra Pues quédate conmigo Si tú no estás No sale el sol Pues es que Igual es típico Pero es que Es un mensaje súper bonito Y bueno Yo quiero que suene en mi boda La canción que quieres que suene en tu funeral Creo que ya lo dije En el anterior Twenty Songs Tag No creo que en mi funeral Vayan a poner música Pero si la ponen Una que me parece muy bonita para poner Es Kula De Ott Lepland Estonia 2012 Me encantaría que sonara Canción que te gusta para conducir Bueno pues Concretamente en el anterior Tag También puse de Eurovisión Pero la voy a cambiar Para no poner la misma En esta ocasión diré Golden Boy De No me acuerdo del nombre Nadab Gev De Israel 2015 Porque te anima Y bueno Pues para conducir Está muy bien Aunque hay que cuidadito con el volante Porque claro Ya me pondría a bailar Pero no Tendría cuidado Tendría cuidado ¿Eh? Y por último Esta categoría Que he añadido Como he dicho Y es una canción Que antes En su época No me gustaba Y que ahora me gusta mucho Y diré La de Monaco 2005 Que se llama Tout de moi Que es una canción Que en su época Me parecía aburridísima Y ahora Es que me encanta Sobremanera Y nada más Hasta aquí El tag de las 20 canciones Además han sido 20 Porque una no he puesto Así que Todo cuadrado Todo perfecto Espero que os haya gustado Este vídeo diferente Quería que estuviera Y además Bueno pues así estrenaba La intro Que bueno Como siempre Gracias desde aquí Por hacérmela Y nada más Si os ha gustado Os podéis suscribir Le podéis dar Manita arriba Os dejaré Las redes sociales En la cajita de descripción Así como ya he dicho Con los links A todas las actuaciones De Eurovision De las canciones Que he nombrado Cualquier comentario Que queráis Ya sabéis Donde hacerlo Y nosotros nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!